En San Juan del Urigancho hay una familia que está aterrada porque dice que tiene un espíritu sexual dentro de su casa, acosándolos. Vamos a ver. Parecen estar más presentes de lo que creemos. Hace unas semanas les mostramos la historia de una señorita atacada por un íncubus en Miraflores. Normalmente se escucha en mi cuarto, que duermo con mi hermana, se escuchan muchos sonidos de la puerta, de la lavadora. Incluso hace una semana me vine a las 5 de la tarde a peinarme para irme a la universidad. Yo estaba que me peinaba en el espejo y de pronto sentí que el jabón lo cogieron y lo tiraron. Ahora, otra mujer reporta el mismo hecho, pero en San Juan del Urigancho. Hace como 8 años yo estaba viviendo con el papá de mis hijos, arriba en la casa de mi mamá, en el tercer piso. Y sentí que una persona se sintió encima mío. Para hacer como relaciones. Yo pensaba que era mi pareja. Cuando volteó, el papá de mis hijos estaba durmiendo. ¿De alguna forma podrías decirnos si era una persona de contextura gruesa, delgada? Era el tamaño del papá de mis hijos. Esta casa parece que no solo está habitada por mortales, sino también por seres del bajo astral. Hoy en el sexto día conoceremos la historia de una familia en San Juan del Urigancho que asegura que es atacada por espíritus maléficos. Incluso uno de los familiares habría sido poseído por un demón. Nosotros llegamos hasta esta vivienda en San Juan del Urigancho, alertados primero por una supuesta posesión demoniaca en una de sus integrantes. Sin embargo, a nuestra llegada desistió de brindar su testimonio y participar en esta nota. Pero otro de los motivos que nos trajo a esta casa es lo que le ocurre a Karen, otra integrante de esta familia que es atormentada de forma constante. Hace como cinco días, seis días nomás, un arañón acá, en la parte de la barriga. ¿Tú te echaste, tú te acostaste y estás normal? Normal. Al día siguiente que me voy a bañar, vi que tenía un arañón. Pero más cosas extrañas que podrían hacernos pensar que esta casa es habitada por espíritus malignos, siguen ocurriendo sobre todo con Karol. Hace como cuatro días, creo, cuatro o cinco días, estábamos acá. Yo estaba tomando de ese guino con mi mamá para irme a trabajar y la puerta, la sentimos que la abrieron. Que la puerta estaba cerrada. De afuera. La de afuera. La sentimos que la abrieron. Y mi mamá dijo, ¿quién ha entrado? Dijo, me paro, no había nadie, estaba cerrado la puerta. Lo que ocurriría más adelante en esta casa frente a nuestras cámaras lo dejará impactado. Pero eso se lo mostramos en la segunda parte de esta nota. Fuera de aquí, fuera de aquí, te ordeno en el nombre de Dios Padre Todopoderoso que salgas de aquí. Esto solamente ha sido la primera parte, porque en nuestra segunda parte del fantasma sexual, Soraya de Los Ángeles intenta comunicarse y usted no sabe todo lo que logró tener. Pero eso un poquito más adelante, porque antes vamos a la parte del fantasma sexual que acecha a la familia de San Juan de Luría. Cada vez son más los testimonios y evidencias sobre ataques de entes malignos, espíritus de rebajo astral que no descansan en paz. Fuimos sentados de una posible posesión demoniaca y la presencia de íncubos en una casa en San Juan de Lurigancho, hasta donde llegamos junto a Soraya de Los Ángeles para constatar qué es lo que ocurre con esta familia. Estamos en los exteriores de la casa, a punto de ingresar. Ya se han alistado todo para poder entrar a recorrer la casa, ¿no, Soraya? Así es, ya llegamos aquí, ya estamos listos para hacer el recorrido, para poder sentir todo lo que acontece aquí, sobre todo en las noches. Decididos a contactar con estos espíritus y apoyados en la tecnología, no tomó mucho tiempo para que ellos se manifiesten. ¿Por dónde está Martín Más? Ah, delante de la cocina. Según la cámara Kinex, este espíritu estaría delante mío, exactamente a unos escasos metros. Como incluso el Renpo no deja de emitir ese sonido, que nos dice que hay una energía aquí, que obviamente no soy yo, y coincide con la imagen que hay en la cámara Kinex. Algo asombroso empezó a ocurrir. Un espectro pequeño que se aprecia en la pantalla, tal vez el de una niña que intenta hacer contacto conmigo. Todo queda registrado en nuestras cámaras. Le diera todo el cuerpo, exacto. Mira, te estás queriendo agarrar la mano, el micro, mira. Ahí levantó la mano. Tócale la mano, a ver. Levanta tu mano. ¿Puedo estar por aquí? Sí. Es una situación bastante extraña. Tócale la mano, Denise. ¿Está a tu costado? Está a tu costado. Está a tu costado. Está a tu costado. Está a tu costado. O sea, como una contractura. Mira, cómo le dame la mano. Yo estaba a punto de hacer los estangues, siempre lo hacemos para presentar la nota, por eso me coloqué ahí al fondo, que es el punto donde Soraya dice que se siente la mayor carga de energía y donde estaría esa entidad. Me coloqué ahí, a los segundos empezó a sonar este aparato, que es el REMPO, y que la única forma de que funcione y se activa ese sonido es si alguien lo toca. Por ejemplo, yo estoy aquí y no está sonando. Tengo que tocarlo y voy a hacer esta prueba para que empiece a sonar. Pero eso solo sería el inicio de una serie de hechos inexplicables. Unos minutos después, el ambiente se tornaría más denso. Lo que sea que estaba entre nosotros, iba en busca de Karol. ¿Se te va a tocar? Una mano. ¿Qué sientes? Una mano. ¿Te ha tocado ahorita? Una mano. ¿Dónde? Acá, a la nena nunca. ¿Se sigue aprendiendo? Me han hecho así. Porque Karol acaba de sentir una mano que le ha tocado. Una mano, sí, no, no. Una mano que me tocó así. Te vas a ir al lugar donde te corresponde, ser inmundo, el bajo astral. Has venido a lastimar a esta familia, pero te vas a ir. Estar fuera. Soraya, hablamos de la presencia y de inmediato se empieza... No hay nada ahí que pueda alterar ese campo energético, ¿no? Es como que nos dice que sí está presente. Están pasando cosas. Sí, acaban de romper el portal box, ha caído. Esta presencia está aquí, por eso que ya la puedes sentir. Tú no existes, tú no existes, tú no existes. Fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí, tú no existes, tú no existes. Fuera de aquí, fuera de aquí, te ordeno en el nombre de Dios Padre Todopoderoso que salgas de aquí. Dios es amor. Dios es mi Señor. Dios es mi Señor. Repite conmigo, Karol. Repite conmigo. Dios es mi Señor. Dios es mi Señor. Dios es mi Señor. Repite conmigo. Repite conmigo. No, bota, lo expulsa, todo lo negativo de ti. Dame tu nombre, Karol. Repite conmigo. Dame tu nombre, Karol. Karol, mírame, mírame, mírame. Mírame. Dime, Dios es mi Señor. Te estoy liberando en el nombre de Dios Padre Todopoderoso. Corto y libero. No se quiere ir sola. Corto y libero. Se va a ir. No se quiere ir. Corto y libero. Corto y libero. No se quiere. Corto y libero. Dios es mi Señor. Ya se fue, mi amor, ya se fue. Corto y libero. ¿Qué sientes? Inhala. ¿Sientes que hay ánimo aquí? Frío, frío, frío. Inhala. ¿Sientes la presencia de ánimo? Inhala. Tómatelo. Inhala. Exhala. ¿Qué sientes? Ya. No, también me siento nerviosa. ¿Cómo están los días? Hay una persona que quiere que no, que no estén acá, o sea, ninguno de ustedes. ¿Quiere que nos vayamos? Quieren que se vayan acá. O sea, sentía que como si estuvieran acá ustedes. ¿Pero es un hombre? Sí, sí, es una persona. Mira, obviamente, estamos hablando, empezamos a hablar. Malina. Soraya, mira, estamos hablando de esta entidad y mira cómo empieza a hablar. Está manipulando, está manipulando, está manipulando el renfo, porque está fuera de caro. Muchas interpretaciones pueden haber sobre lo que acaba de ver. Lo que sí es cierto es que cada vez son más los reportes que hay sobre actividad paranormal. Paranormal. Fuera de aquí, oh, bueno. El nombre de Dios Padre, todo poderoso que salga. Dios, es amor.